Chicos, es muy probable que en la tienda del día de hoy vuelva Kratos Después de más de 300 días sin regresar a la tienda, creo que por fin hoy podría regresar ¿Por qué te digo esto? Tanto yo como varios filtradores ingleses o estadounidenses, como quieras decirle, y también habla hispana Resulta ser con que están publicando desde el día de ayer con que God of War iba a aparecer en la tienda de Epic Games el día de hoy Y dicho esto, terminó pasando Y si no me crees, entra ahora mismo al launcher de Epic Games y verás que podrás comprar God of War Es impresionante, esa es una oportunidad maravillosa ya que creo yo que nunca se había podido jugar un God of War en computadora De manera sin emuladores o algo por el estilo Ahora, por esa sencilla razón, el día de hoy todo el mundo está creyendo que probablemente podría regresar Kratos a la tienda de Fortnite Deja tu like si te gustaría que Kratos regresara el día de hoy a la tienda de Fortnite